Hola, hola, buena tarde queridos suscriptores, bienvenidos a un video más. El día de hoy nos encontramos acá en el parquecito. Miren. Bueno, estamos con Vicente, miren Yusbeli ya nos fue. Yusbeli, allá no, allá pasan carros. Bueno, aquí mira es lo mismo, aquí. Es que ya no mucho dejo que Yusbeli juegue acá porque en el resbaladero este es muy peligroso. No tanto, pero Yusbeli pues le tiene mucho miedo a eso, entonces la otra vez que venimos se golpeó mucho y ya no, ya me da pena que esté ahí. Miren, ya vinieron los juegos. Ahorita pues va a estar alegre acá, mira Yusbeli. Está la Yusbeli sudando, miren. Estamos en el parque con Vicente, venimos a dar una vuelta. Porque solo ahí adentro pues también es aburrido, ¿verdad Yusbeli? Pues ahí anda Yusbeli. ¿Cómo te sentís Yusbeli de estar acá? Bien, ya soy yo aquí, ya soy yo también en esta parque, ya soy yo. Bien, pues le di a mi papá, mi papá porque llamó mi casa, le di a mi hermano, me di a mi papá. Porque pues, pues, decía Tomás, ya que iba a dar algo, ya que vivió usted tú. Y, ah, bueno, madre de usted me llamó Tony. Voy a usted, mi papá, mi esposa, yo que yo sí mismo voy a estar acá, casi todo el día, está aquí. Ah, bueno. Ajá. Voy a decir mi papá, ¿qué cosa, qué cosa, ya me llame Tony? Entonces, vamos a ver usted su casa más. ¿Qué cosa, qué cosa, ya me llame Tony? Mi papá, mi papá. Mi papá. Mi papá. ¿Qué? Ah. Ahora, pues, dice usted. Ahora, pues, dice. ¿Qué, mija? ¿Qué? 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 ¿Ah? Apenas y están viniendo acá Va Chantía Chantía alguna vez te ha subido alguna rueda No No te da miedo Veli cuidado Bueno Cuidado Vicenta Feliz la Chantía Era mío la Chantía Despacio Chantía Se sintió caer la Chantía Miren la Chantía Feliz disfrutando del parque Es muy bueno Porque después Miren Ay no la Chantía Goza la Chantía Goza Chantía Acá está más fresco ¿Va Vicenta? Sí Ahí sí hay palo Ay palo pues Ay palo Miren Miren ¿Qué? Miren Descarta despacio despacio aquí si está fresco verdad Vicenta vean acá hay muchos árboles por eso es que se siente bien fresco despacio Vicenta despacio Vicenta ay no ustedes a mi me da un poco de miedo porque Vicenta pues nunca se sube a esas cosas ay no está Vicenta ¿qué pasa Vicenta? ¿te da miedo? miren la Vicenta es el que tiene miedo no quiere bajarse en el panadero despacio Vicenta yusbeli ¿cómo te hiciste ese show? ¿te ensuciaste? yusbeli se ensució ¿dónde se fue a ensuciar? ¿cómo tenés el show yusbeli? ay no yusbeli te ensuciaste pasa que ahí está todo todo se ha hecho miren como traes miren como traes el show así no si si ya pero ya ves te raspaste te raspaste ya viste la rodilla no me lo llevo porque me voy a caminar por el tren bueno bueno ya Vicenta sentís calor ya te di calor ya voy ya voy al calor miren allá bueno la sentía ¿quieres comer un helado? miren ¿quieres comer helado? yo me voy a voy a yo comí mucho en casa ah comiste mucho voy a mi casa ah la sentía sé que comió mucho ¿verdad? pero allá ven unos helados unos famosos helados pero ahorita vamos a ir a ver después nos venimos para acá vamos yusbeli vamos a dar una vuelta hasta allá véngase Vicenta véngase vámonos qué pasó bueno vamos a ir allá a comprar unos helados vámonos vámonos bueno continuamos con el video ¿qué mija? florecita ay florecita si hay loco si aquí cuidado si hay loco qué bonito están las flores bueno allá supuestamente miren allá dicen que venden deliciosas pupusas salvadoreñas helados y todo eso vénganse para acá allá no hay paso vamos a ir a comprar unos helados ya va a llover venden venden en el chat voy a ponerse y a dejar en el chat porque voy a jugar donde va a tomar mami ahí es véngase voy a ir parece mi hija bueno si es Beli va a escoger su helado guay miren hay fresas crema eso de mora de jocote de piña de jocote mamá ahorita le yo le quiero de jocote de jocote ajá yo le quiero de jocote Vicenta ¿de qué querés? Vicenta el helado ¿de qué querés? helado si mirá hay de fresas con crema de mora de mango de piña de mango mejor de mango no de mango no hay hay de mango bueno ya venimos a comprar vamos a ir allá vamos a ir a dar una vuelta allá con Vicenta también hay un beli bueno se mira que ya va a llover ¿verdad Vicenta? ajá pues pero ¿sabe si va a llover o no va a llover porque pues a veces se ve así pero solo a veces está nublado ¿sabe? no va a llover no va a llover así loco no va a llover loco no va a llover Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video